He aquí que tú estás sola y que estoy solo, haces tus cosas diariamente y piensas y yo pienso y recuerdo y estoy solo. A la misma hora nos recordamos algo y nos sufrimos, como una droga mía y tuya somos, y una locura celular nos recorre y una sangre rebelde y sin cansancio. Se me va a hacer llagas este cuerpo solo, se me caerá la carne trozo a trozo. Esto es lejía y muerte, el corrosivo estar, el malestar muriendo es nuestra muerte. Ya no sé dónde estás, yo ya he olvidado quién eres, dónde estás, cómo te llamas. Yo soy solo una parte, solo un brazo, una mitad apenas, solo un brazo. Te recuerdo en mi boca y en mis manos, con mi lengua y mis ojos y mis manos te sé. Sabes a amor, a dulce amor, a carne, a siembra, a flor. Hueles a amor, a ti. Hueles a sal, sabes a sal, amor y a mí. En mis labios te sé, te reconozco y giras y eres y me miras incansable y toda tú me suenas dentro del corazón como mi sangre. Te digo que estoy solo y que me faltas. Nos faltamos, amor, y nos morimos. Y nada haremos ya sino morirnos. Esto lo sé, amor, esto sabemos. Hoy y mañana, así, y cuando estemos en nuestros brazos simples y cansados, me faltarás, amor, nos faltaremos.